Bueno, y otro tema muy triste y además de todo muy complicado. Ayer se cumplió un año de la desaparición de dos elementos de la Marina que estaban destinados a la seguridad de la alcaldía de Acapulco y que fueron prestados por las autoridades del puerto de Acapulco al senador de Morena, José Narro Céspedes. Estuvieron con el senador varios días, estuvieron en la Ciudad de México donde se reunieron con él, entonces candidato también de Morena para Tamaulipas, Américo Villarreal. Desde entonces no se les ha vuelto a ver y durante un año nada, no se ha dicho absolutamente nada, ni se ha investigado seriamente esta desaparición. Sí, sí hay una fotografía donde se ve a Américo Villarreal y donde se ve a Ana José Céspedes con estos dos escoltas. A un año de la desaparición de los marinos, Oscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, familiares se manifestaron en la Ciudad de México para exigir a las autoridades su localización. Fue el 5 de marzo cuando se perdió contacto con los dos integrantes de la Marina Armada de México. De acuerdo con su ficha de búsqueda, fueron vistos por última vez en la Ciudad de México. Según el columnista Héctor de Mauleón, el rato más firme sobre las órdenes que recibieron antes de su desaparición es un documento del 11 de marzo de 2022 que el entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez, dirigió al comandante del Batallón de Infantería de Marina número 22. En el texto, Serrano Pérez relata que el 3 de marzo, mientras se encontraba en la Ciudad de México para gestionar apoyos para temas de seguridad, recibió una llamada de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, para que le enviara a dos de sus elementos. La alcaldesa habría recibido una solicitud por parte de un senador para que personal armado, vestido de civil, lo acompañara a un evento relacionado con la revocación de mandato que se llevó a cabo en la capital del país del 3 al 6 de marzo. Maximiliano Serrano le pidió a dos de sus hombres que se incorporaran de inmediato. La orden les fue dada primero de manera verbal y posteriormente se generaron los oficios de comisión. Indicó que los marinos recibieron del solicitante de la escolta una camioneta de alta gama y que se reportaron el domingo a las 8 de la noche. Esa fue la última vez que se supo de ellos. La primera de la larga serie de contradicciones que forma parte de este caso tiene que ver con la fecha del documento realizado por Maximiliano Serrano. El funcionario hace referencia al viernes 3 de marzo, cuando en realidad ese día fue jueves. En julio, Avelina López negó la versión de que ella hubiera asignado a los dos marinos para que hicieran funciones de escolta, mientras que en septiembre el gobierno federal informó que el caso ya era investigado por la Fiscalía General de la República. A través de redes sociales, los familiares de los marinos dieron a conocer su desaparición y presentaron las denuncias correspondientes ante las fiscalías de Guerrero y la Ciudad de México. Además de los marinos desaparecidos, hay una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía Capitalina por Gerardo Teodoro Vázquez Barrera El Yerri, empresario que fue visto el domingo 6 de marzo en un restaurante de la Alcaldía Coyoacán al que habrían asistido también los elementos de la Marina. Sobre El Yerri, varios medios reportaron que habría sido detenido en Nayarit en 2009 por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero como presunto operador para los Zetas. Además, trabajos de inteligencia lo vinculan con un grupo del Cártel del Noroeste en Morelos, precisamente donde Gerardo Vázquez y los dos marinos habrían sido interceptados por un comando cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.